¡Guay! ¡He ganado 9 partidas seguidas! High School Girl es un anime japonés que se centra en la historia del jugador Haruo Yaguchi y su compañera de curso Akira Ono Haruo pasa todo el tiempo en una sala de juegos de su ciudad indifrente al resto del mundo ¿De verdad quieres saber lo que hace cuando acaban las clases? ¡Se va a las recreativas! ¡No me importa jugar sucio si es para derrotarte! ¡Juego a esperar! Un día en dicha sala se encuentra con Akira una chica con buenas notas y dinero ¡Tú puedes! No sé si es buena idea tenerlo de oponente ¡Que te pides! ¡Dios! Es que siempre tiene que pasar algo chungo cuando estoy con ella ¡En cuanto termines las clases vivirás un infierno! Aunque parezca que la joven no encaja en este mundo de videojuegos ella es una jugadora de primera clase que supera ronda tras ronda a Haruo en el juego Street Fighter 2 ¡Mira que ha venido a casa una chica tan mona a ver a mi Haruo! ¡Tengo que ser hospitalaria! ¡No lo puedo usar la patada débil! ¡No puedo usar el Yoga Fire ni el Yoga Flame! Akira, ¿vemos una peli juntos? De esta forma comienza la amistad de Haruo y Akira No te pierdas el estreno de la segunda temporada el 9 de abril en Netflix ¡Suscríbete al canal!